Hola muñecas y muñecos, yo soy la Viri, esta es mi cuenta oficial, síganme y recuerden pabuchos, que la paleta se chupa. Viviana, la mujer de la paleta o de la risa macabra, que hace unos años se volvió un meme viral, abrió su cuenta de TikTok y decidió iniciar su carrera como creadora de contenido. En su cuenta oficial, ha decidido utilizarla como un blog personal, donde comparte aspectos de su vida diaria, pláticas con su familia, trabajo e incluso comida que le gusta. En su primer clip solicitó el apoyo de sus fans para seguirla y a tan solo 4 días de abrir su perfil en la plataforma china ya cuenta con más de 118 mil seguidores. Viviana se dio a conocer en el 2014 cuando le realizaron una entrevista para el programa APA Nochecita de TV Azteca Bajío. El reportero Arturo Rojas solía hacer bromas y temas cómicos durante esa transmisión. Rojas se encontraba troleando personas y dio con Viviana. El entrevistador le preguntó que si le gustaba chuparla, a lo que la mujer respondió y morderla. Pero lo que más llamó la atención fue su singular risa que la llevó a convertirse en un meme viral.